Buenos días a todos. Lo primero de todo me gustaría daros las gracias por acudir a este webinar que organizamos hoy con el título ¿Por qué adoptar a Yael y Lin? Mi nombre es Manuel Delgado, soy responsable de desarrollo de negocio, marketing y comunicación en AT Sistemas y como os digo, bueno, pues estamos verdaderamente contentos de la acogida que ha tenido este webinar y por eso os damos las gracias. Esperamos que sea de vuestro interés. Lo primero que voy a hacer, si me permitís, es presentaros quiénes somos, concretamente quién es AT Sistemas como empresa. AT Sistemas es una consultora informática, llevamos 17 años en el mercado actualmente, desde 1994. Tenemos 350 empleados y trabajamos en las principales empresas de este país, particularmente en el sector banca y en seguros. Pero también en muchas otras empresas de todos los sectores, industrial, servicios, etc. Somos una consultora eminentemente tecnológica, nos encargamos de la parte más técnica de la ejecución de los proyectos. Tenemos oficinas en Madrid, en Barcelona y un centro de desarrollo en el puerto de Santa María, en Cádiz. Ya que estamos en esta línea, me gustaría aprovechar para introduciros, para presentaros esta línea de trabajo que tenemos abierta desde hace ya unas cuantas semanas y que están teniendo bastante buena acogida, que son unos seminarios in-house, unos seminarios en vuestras oficinas, seminarios sobre agilismo con un carácter absolutamente práctico y participativo. El objetivo no es un curso de formación, tanto como una oportunidad para que todos los miembros de un equipo de desarrollo que están involucrados o que están pensando en adoptar las metodologías ágiles, pues tengan la posibilidad, en primer lugar, de resolver todas sus dudas, afianzar conceptos, pero además de exponer a nuestros expertos en agilismo y en implantación del agilismo en empresas, pues exponerles su caso concreto, sus dudas específicas, conocer la organización, el tipo de proyectos, etcétera, de tal forma que se pueda generar una primera versión de una hoja de ruta para la adopción de las metodologías ágiles. Estos seminarios son gratuitos, correría por parte del cliente solamente los gastos de viaje que pudiera producirse y, bueno, pues estamos enteramente a vuestra disposición para irlos organizando. Solamente tenéis que escribir, por ejemplo, en la dirección marketing.atesistemas.com y ahí nos podéis encontrar sin... podemos empezar a ponernos de acuerdo para organizarlo. Paso ya a presentaros al ponente de hoy, Enrique Amodeo. Enrique es un gran experto en metodologías ágiles, es nuestro arquitecto jefe en AT Sistemas, tiene, pues un montón de años de experiencia, no ya solo en el mundo de la informática, desde luego, sino concretamente en todo lo que se refiere a agilismo, Skunkanban, XP, el concepto Lean, etcétera. Podéis... seguramente muchos le conoceréis, no solo porque quizá hayáis participado en algún proyecto con él, sino también por las múltiples conferencias y eventos en los que participa. Y en Internet le podéis encontrar, pues en su blog y en Twitter, cuyas direcciones, pues podéis encontrar en esta diapositiva. Bueno, yo ya me callo, que ya he hablado demasiado, y le paso la palabra a Enrique, en cuyas buenas manos os queráis. Una vez más, muchas gracias y nada, espero que podamos estar en contacto en el futuro. Hola, buenos días, gracias por asistir a este webinar. Lo primero de todo, quiero introducir un poco cuál es el objetivo de esta presentación. Mi idea no es tanto explicar los detalles de Skunk o de Kanban, sino ver los conceptos fundamentales que subyacen a todo el movimiento ágil en el mundo del software. ¿Por qué queremos ser ágiles? Pues básicamente el problema es que no hemos sabido hacer los proyectos muy bien hasta ahora. En 1995 empezó a hacerse un estudio llamado el Estudio KAOS, por parte del Standish Group International, sobre si los proyectos habían tenido éxito o no. Y la verdad es que las conclusiones fueron un poco decepcionantes. La mayoría de los proyectos habían sido un fracaso y solamente alrededor de un 30% habían tenido éxito. El problema es que esto no ha mejorado mucho. En el año 2009 seguimos teniendo solo un 32% de proyectos con éxito. Como parte de este estudio se hizo una encuesta a los participantes del estudio sobre lo que ellos pensaban que eran los principales problemas del desarrollo del software. Y los problemas que casi todo el mundo sacó en común fueron una falta de comunicación entre los propios integrantes de los equipos de desarrollo, muy poco diálogo con el cliente, en general poca capacitación tecnológica de los miembros del equipo. Esto puede ser debido a intentar contratar perfiles baratos que normalmente suelen tener unos skills tecnológicos bajos. Y, por supuesto, que una metodología de desarrollo tradicional basada en Waterfall no había sido una buena elección para desarrollar sus proyectos. Por lo tanto, si algo no funciona, en vez de intentar una y otra vez hacerlo de la misma manera, hay que intentar buscar una forma alternativa de hacerlo. Y una de estas alternativas al sistema tradicional basado en Waterfall es a Yai-Nin. Una de las cosas que nos va a dar a Yai-Nin es un mejor control y visibilidad de nuestro proyecto. Bien. Hay un hecho que es indiscutible. En la vida real, en los proyectos del mundo real, los cambios, los errores y los malentendidos son inevitables. No podemos, entonces, trabajar con una metodología que presupone que no hay errores, cambios y malentendidos. Si no, necesitamos una metodología, una forma de trabajo que acepte los cambios y los gestione de la manera más eficiente posible. Bien. ¿Cuál es la manera más eficiente de gestionar los cambios, errores y malentendidos? Encontrarlos lo antes posible para ponerle solución lo antes posible. Para eso necesitamos una cultura de trabajo de inspección continua, donde estemos continuamente buscando errores y problemas en vez de esconderlos. De ahí necesitamos una cultura de transparencia. Aquí vemos el ciclo de vida del proyecto Waterfall. Es muy típico. Quizás lo único que pueda cambiar en esto que he puesto es el delivery, la última fase. Ahí indico todo lo que es el proceso de puesta en producción y demás. Y vamos a ver qué ocurre en Waterfall con los errores. Imaginaos que hay un error durante la fase de recogida de requisitos o durante la fase de análisis funcional. En Waterfall el único momento donde podemos encontrar ese error es en la fase de prueba. Es el momento más temprano en el que podemos encontrar ese error. Justo cuando ya hemos hecho un montón de trabajo. Es decir, se ha producido un error al principio y no lo estamos encontrando hasta el final. Pero es que la situación puede ser peor. Puede que la fase de prueba no detecte ese error y nos encontremos con fallos en producción. Los famosos bugs. Esta situación es aún peor porque no solo estamos teniendo un problema de costes para regalar el error, sino que estamos dando una mala imagen a nuestros usuarios y clientes. Otro aspecto a tomar en cuenta es cuál es el mejor momento para tomar una decisión. Aquí hay que balancear dos cosas diferentes. Por un lado, cuanta más información tengamos sobre lo que queremos decidir, nuestra decisión será más eficiente. Por otro lado, cuanto más tarde la tomemos, puede ser que ocurra que la tomemos demasiado tarde y ya cualquier acción que hayamos tomado a partir de esa decisión no sea ejecutable. Entonces, estamos balanceando intentar que la decisión se tome lo más tarde posible para tener la mayor cantidad de información, pero no antes, no después de que sea demasiado tarde. Eso es lo que llamamos el último momento responsable. Entonces, desde el punto de vista de decisiones, si nos fijamos en el ciclo de vida de Waterfall, las decisiones más importantes se toman al principio, las fases de análisis y diseño. Es justo cuando hay menos información. En esta fase donde tomamos estas decisiones tan importantes, tenemos mucha incertidumbre y mucho riesgo de error. Total, que resulta que estamos haciéndolo un poco mal, ¿no? Porque resulta que estamos decidiendo por metodología que tenemos que tomar las decisiones más importantes al principio, que es justo cuando tenemos más capacidad de equivocarnos y justo cuando es más peligroso tener un fallo. Pero es que después, al final, los errores no los vamos a detectar al principio, sino al final. Con lo cual, esto hace que el sistema Waterfall de gestión no sea muy adecuado para sistemas informáticos. Resumiendo un poco los problemas del sistema de Waterfall. Estamos tomando las decisiones más importantes al principio, justo cuando tenemos más posibilidad de equivocarnos porque tenemos menos información y hay más incertidumbre. Y no estamos detectando los errores hasta el final, que es cuando es más costoso. Esto solamente puede funcionar en un mundo ideal donde las necesidades de nuestros usuarios no cambian, donde todo está perfectamente claro y donde todo el mundo tiene toda la información de forma muy precisa. Y ese no es el mundo real. Bien, para arreglar este problema, ya a mediados del siglo pasado, un hombre llamado Demi que trabajaba en Estados Unidos se fue después de la guerra a Japón donde implantó sus ideas. Y implantó lo que se llama el ciclo de Demi. A los japoneses, en un principio, les ha ido bastante bien con este tema. ¿De acuerdo? Se trata de una cosa que ha funcionado muy bien en la industria de la manufactura y en general de los coches. Entonces, una idea que se ha ocurrido con el agile es importar estos conceptos que dijo Demi al mundo del desarrollo de software. ¿Y en qué consiste un ciclo de Demi? Un ciclo de Demi consiste en varias fases. La primera fase es una planificación tradicional. La segunda fase es una ejecución de nuestros planes. Y es la tercera fase más novedosa. Se trata de inspeccionar el resultado de nuestra ejecución para ver si nuestros planes eran correctos o no. ¿De acuerdo? Y finalmente, una última fase donde vamos a replanificar nuestra planificación original y vamos a cambiar el proceso para adaptarnos a los cambios y mejorarlos de forma continua. Por lo tanto, se trata simplemente de un ciclo en el que vamos a estar continuamente mejorando nuestros procesos y nuestra planificación para adaptarnos a la realidad y a los cambios que se imponen. El ciclo de Demi no se adapta muy bien a Waterford. Ciertamente, en Waterford tenemos una fase de planificación, una fase de ejecución y al final con las pruebas podemos pensar que es una fase de chequeo o dispersión del resultado. Pero el problema es que cuando hemos chequeado el proyecto ya ha terminado, con lo cual no podemos adaptarnos. La solución a este problema es dividir Waterford en distintas iteraciones. Al final de cada iteración vamos a poder ejecutar un ciclo de check y adapt de manera eficiente. Más sobre esto, más adelante. Por otro lado, tenemos que pensar que realmente podemos tener varios ciclos de Demi a la vez. Podemos tener múltiples ciclos a distintos niveles. Pensad que cuanto más rápido ejecutemos el ciclo, más ágiles seremos, más capaces de adaptarnos a los cambios. Con más velocidad encontraremos los errores. Pero el problema de hacer un ciclo muy rápido es que no te da tiempo a hacer muchas cosas, con lo cual el alcance de ese ciclo más rápido será por fuerza menor. Entonces, la solución es tener múltiples ciclos de Demi a varios niveles. ¿De acuerdo? Tenemos que tener un ciclo a nivel de horas, otro nivel de días, otro nivel de semanas, otro nivel de meses. La idea es que a cada nivel como en función del tiempo que tengamos, el ámbito de alcance de ese ciclo va a ser mayor o menor. En un ciclo a nivel de horas, pues podemos, por ejemplo, centrarnos en inspeccionar el resultado de las tareas más inmediatas. Mientras que en un ciclo a nivel de meses, podemos centrarnos en inspeccionar a nivel el resultado de nuestras releases. Este debe tener múltiples ciclos de Demi a varios niveles. Se plasma en el uso de Scrum con las prácticas de ingeniería de XP. Las prácticas de ingeniería de XP que he puesto aquí son las pre-programming, el TDD y la integración continua. Las prácticas de Scrum son daily meeting y retrospectivas. Daily meeting y retrospectivas tienen más que ver con el control del proyecto, mientras que los otros ciclos tienen más que ver con la codificación del proyecto, la parte tecnológica del proyecto. Lo importante es que entre todas cubren un espectro de ámbitos bastante amplio. Por ejemplo, en el pre-programming estamos trabajando a escala de segundos, en el TDD estamos trabajando a escala de minutos, la integración continua a escala de horas, el daily meeting a escala diaria y las retrospectivas a escala semanal. ¿De acuerdo? De esta manera en cada ciclo vamos a controlar una cosa distinta y vamos a tener todos los aspectos cubiertos. Bien. Antes he comentado que la única manera de hacer el ciclo de Deming en un desarrollo software consiste en dividir el proyecto en interacciones y hacer un check en ADAP sobre el resultado de cada iteración. Pero, ¿qué debemos entregar en cada iteración? Un error muy común es entregar artefactos. ¿De acuerdo? Normalmente, existen algunas metodologías iterativas que no se consideran ágiles. Por ejemplo, ROOP. En general, la mayoría de las implementaciones de ROOP que yo he visto, no significa que sean todas, pero la mayoría de las implementaciones de ROOP que yo he visto, se centran en entregar artefactos al final de cada iteración. Por artefactos me refiero a documentación, artefactos técnicos, trozos de código, trozos de pantalla. Por ejemplo, al final de la primera iteración podríamos entregar un dado, dos pantallas y un documento de diseño. Y la siguiente iteración es un controlador u otra pantalla y el manual de su usuario. Porque esto es un error. El error está en que estos artefactos no aportan valor. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no son evaluables por los clientes. Yo al final no puedo decir al cliente oiga, inspeciele usted este artefacto, esta pantalla o este trozo de código para ver si se adecua a sus necesidades o no. El cliente no entiende de eso. Por otro lado, existe un problema y es que existen muchos dependencias lógicas entre los artefactos. ¿De acuerdo? De manera que no son independientes. Esto nos va a dar una serie de problemas. Como el cliente realmente no puede evaluar la aceptación de esos artefactos que estamos entregando, no vamos a poder hacer un seguimiento del proyecto de forma fácil y eficiente. Aunque tengamos la mitad de los artefactos planeados hechos, eso no significa que nuestro proyecto vaya al 50%. ¿De acuerdo? Por el otro lado, el hecho de que los artefactos no sean independientes entre sí no restringe la planificación. Nosotros solamente podemos planificar la entrega de artefactos de una forma lógica desde el punto de vista de su interdependencia entre ellos. Con lo cual, tenemos poco control sobre qué entregamos en qué momento. Y lo peor de todo es que no vamos a entregar ningún valor hasta casi el final del proyecto. Aunque, como he dicho antes, aunque lleguemos la mitad de los artefactos hechos, eso no significa que hayamos hecho algo de funcionalidad. Podemos no haber hecho nada de funcionalidad. Y el hecho de que el cliente no nos puede evaluar estas entregas parciales del proyecto no nos permite hacer un check en ADAP eficiente de nuestros procesos y metodología. Lo que realmente hay que entregar al final de cada iteración son incrementos de funcionalidad. Por ejemplo, podemos entregar un informe de costes o la capacidad de contratar una nueva póliza y en la siguiente iteración podemos hacer una búsqueda de siniestros. Esto es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque al final de cada iteración tenemos algo de funcionalidad que podemos entregar al usuario y él puede entenderla y valorarla. Nos puede decir si está mal, si está bien o si necesita algún pequeño retoque. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir hacer un seguimiento de progreso muy sencillo, de progreso de nuestro proyecto. Es simplemente si nosotros habíamos planificado haber entregado estos 10 incrementos de funcionalidad y solamente hemos entregado 8, pues vamos a los incrementos de funcionalidad retrasados sobre nuestros planes. Los incrementos de funcionalidad suelen ser bastante de más alto nivel que los artefactos y por lo tanto suele ser más sencillo hacerlos independientes unos de otros. Con lo cual podemos planificar entregar mejor primero los que tengan mejor relación calidad con el coste de valor. ¿De acuerdo? Podemos entregar primero los más valiosos. Otra ventaja de entregar incrementos de funcionalidad es que desde el principio ya podemos estar entregando valor y funcionalidad al cliente. No tenemos que esperar al final para entregar el sistema. Podemos ir a entregarlo parcialmente. Y finalmente ahora sí podemos hacer una reflexión sobre si estamos haciendo las cosas bien o no porque el cliente nos va a guiar y nos va a decir si realmente lo que estamos entregando va por el buen camino o no. Este concepto de entregar incrementos de funcionalidad voy a explicarlo un poquito más. Vemos aquí que hay cuatro funcionalidades diferentes y cada una de ellas tiene un conjunto de artefactos tecnológicos distintos. ¿De acuerdo? La idea es que el tiempo pasa de forma que vamos entregando una funcionalidad después otra después otra y podemos hacer una release plan definiendo en qué iteraciones vamos a entregar qué funcionalidad. La idea es que entregar primero las más importantes. Después veremos que esto nos plantea algún tipo de desafío. No es fácil hacer esto que estoy proponiendo. Pero antes quiero centrarme en un detalle. ¿Bien? Aquí tengo un ejemplo de dos proyectos cerrados con éxito. El proyecto verde toma un enfoque de entrega incremental. ¿De acuerdo? En cada iteración entrega un incremento de funcionalidad. El proyecto rojo simplemente entrega artefactos. ¿De acuerdo? Eso hace que el proyecto verde al principio entregue más funcionalidad que el rojo. El rojo siempre va a entregar funcionalidad más hacia el final. En este caso no importa porque los dos proyectos han tenido éxito. Pero en el mundo real lo más probable es que nos encontremos con esto. Lo más probable es que hayamos errado la estimación, nos hayamos quedado por tanto en el tiempo o en el presupuesto o simplemente haya ocurrido un imprevisto como que la competencia de nuestro cliente se nos haya adelantado y necesitemos entrar en producción rápidamente con lo que haya por motivos de time to market. En estos casos los sistemas que entregan valor de forma continua como es los incrementos de funcionalidad al final de cada iteración tienen ventaja porque aunque no hayamos cumplido todas las expectativas hemos cumplido más cantidad de funcionalidad que con el otro enfoque. Es lo que yo llamo que los proyectos ágiles cuando se hacen en proyectos cerrados son más eficientes fallan mejor. Pero no solo hay que mirar desde el punto de vista de la entrega de funcionalidad también hay que mirar desde el punto de vista del retorno de la inversión. Vosotros pensad que cuanto antes yo ponga en producción una funcionalidad antes voy a poder empezar a ganar dinero con ellos y también pensar que cuanto más tiempo lleve una funcionalidad en producción más obsoleta se va quedando y menos cantidad de dinero me va a hacer ganar. Es decir en el mundo de la web por ejemplo la funcionalidad las funcionalidades tienen un tiempo de vida se van quedando obsoletas. Cuanto más tarde las entregues menos valor tendrán. Cuanto más tiempo lleve en producción su valor se irá degradando porque va quedando antiguo. Entonces desde este punto de vista si tú vas entregando valor antes y vas poniéndolo en producción antes vamos a poder empezar a recaudar dinero gracias a esa funcionalidad. En este caso concreto que he puesto en este ejemplo el proyecto se acaba en el instante número 5. En un sistema en el que entregamos todo al final como podría ser un waterfall ¿de acuerdo? hasta que no llegue el instante 5 que está todo terminado no se hace el pase a producción con lo cual no empezamos a ganar dinero hasta ese momento. En un proyecto en el que vamos entregando funcionalidad constantemente podemos empezar a hacer pase a producción rápido desde un principio con lo cual el dinero que entra en el sistema empieza antes de entrar. No solo eso sino que hay que tener en cuenta los costes ¿qué costes? Pues los costes de desarrollo los equipos de desarrollo cuestan dinero ¿de acuerdo? Si vemos esta gráfica es simplemente restar los costes de la gráfica anterior ¿de acuerdo? Lo que nos entra de dinero menos los costes del equipo. Esta gráfica la línea roja como veis el coste del equipo es constante es una simplificación ¿de acuerdo? Pero como no estamos entregando nada en producción no tenemos posibilidad de ganar dinero con lo cual vamos perdiendo dinero solo empezamos a recuperarnos cuando entramos en producción en la línea verde como entregamos algo de funcionalidad al principio y al final de cada iteración no vamos a tener nuestros costes se van a recuperar ¿de acuerdo? Vamos a tener un retorno de la inversión más alto eso es algo es la principal razón por la cual hacer una entrega continua de valor y hacer múltiples deliveries a producción rápidamente es importante subiendo un poco las ventajas de todo esto simplemente estamos teniendo mayor transparencia de cliente al final de cada iteración el cliente puede ver cómo es el progreso del proyecto de una forma que él pueda entender menor coste ante riesgos como el time to market y o que se nos acaba el presupuesto el cliente queda más satisfecho y en un momento dado podemos crear un sistema de aceptación de trabajo y cobro continuo de forma continua y más ágil ¿de acuerdo? Sin embargo esto es muy difícil de implementar no es algo que se puede implementar fácilmente ¿por qué? y vuelvo para atrás un momento si os fijáis en cada iteración cada vez que hago un incremento de funcionalidad implemento un incremento de funcionalidad estoy tocando y volviendo a cambiar componentes de mi sistema esto redunda en que vamos a tener un montón de gente trabajando en paralelo y tocando y volviendo a cambiar los mismos componentes del sistema con lo cual necesito una mayor coordinación ¿de acuerdo? por el otro lado si yo quiero pasar a producción con frecuencia el coste de pasar a producción debería ser bajo si yo voy a pasar a producción y me tarda un mes en pasar a producción no puedo hacer esto ¿de acuerdo? esto me plantea una serie de desafíos estos desafíos quedan respondidos y solventados por las prácticas de ingeniería que pueden venir en XP como es la integración continua la automatización de los pases a producción el TDD y el BDD para comprobar la integridad de nuestro código ante los múltiples cambios el uso de un control de versiones no bloqueantes y demás esto es un tema en sí mismo lo que al final es importante recordar es que si nosotros queremos hacer este tema este sistema de trabajo queremos ser ágiles nuestros equipos tienen que tener los skills suficientes como para poder trabajar con todas estas prácticas de ingeniería no me vale de nada tener un equipo con el muy bajo porque después van a tener que hacer TDD van a tener que hacer BDD van a tener que hacer integración continua con lo cual no van a poder hacer todo esto y todo el sistema se va a caer por su propio peso bien resumiendo todo lo que es esta presentación que son las ideas fundamentales de AJAE y LIN se basan en hacer ciclos de impresión y adaptación a múltiples niveles es decir los ciclos de DEMI que he contado antes con el objetivo de adaptarnos a los cambios y tener una mejora continua y exponer los errores cuanto antes también queremos aumentar la eficiencia mediante la eliminación de trabajo burocrático que no añade valor añadido a nuestro sistema y automatizar las tareas que se puedan automatizar de esta manera vamos a ser capaces de entregar funcionalidad de forma continua es decir en cada iteración entregamos un incremento de funcionalidad nos vamos a poder comunicar de forma frecuente con el cliente y por supuesto necesitamos hacer un gran énfasis en la calidad para que no nos lleguen muchos bugs de una iteración anterior cuando estamos trabajando en las siguientes iteraciones ¿de acuerdo? pues yo prefiero ahora que pasemos a la fase de preguntas no sé si creemos un poquito de debate magnífico Enrique muchas gracias por tu presentación pues efectivamente vamos a pasar a la fase de preguntas pero no sin antes bueno me encantaría señalaros esto que aparece ahora mismo en pantalla AT Sistemas está ofreciendo desde hace ya un tiempecillo a sus clientes la organización de unos seminarios in-house es decir seminarios en vuestras oficinas para que bueno de esa forma tengamos la posibilidad de a lo largo de una mañana una tarde ¿no? juntarnos y analizar el caso concreto la situación específica de vuestra empresa entender los desafíos específicos de vuestro caso y pues juntos trabajar en una una pequeña hoja de ruta ¿no? que señalaría pues como habría que proceder ¿no? a la hora de adoptar el alquilismo además también me gustaría recordaros que el próximo día 6 de julio el mes que viene dentro de cuatro semanas exactamente tendremos otro webinar similar a este pero de un tema pues más más concreto y específico como es integración continua pues mantendremos informados a todos los que os hayáis registrado en este webinar de hoy y también los que bueno pues todos aquellos que quieran más información sobre eso pues no pueden no tienen más que escribir a marketing arroba acesistemas.com y les mantendremos informados vamos ahora si os parece a pasar al turno de las preguntas tenemos varias preguntas ahora mismo en cartera siguen llegando por el chat aprovecharse el chat me lo podéis mandar a mí yo se las hago llegar a a Enrique y bueno pues vamos a empezar por la primera Enrique nos hacen llegar esta pregunta y es esto que has contado de Agile es apto para todos los entornos para cualquier empresa o es algo que en cambio bueno pues hay escenarios nos preguntan exactamente hay escenarios en los que esto no es viable te voy a volver a pasar el control y te cancelo el silencio en general bueno estas preguntas tienen una respuesta un poco extraña ¿bien? realmente el agilismo las metodologías ágiles y demás se pueden implantar en cualquier entorno de desarrollo de software ¿vale? en cualquier escenario el problema está que tú no puedes llegar a implantarla brujamente o de golpe tienes que hacer una transición un cambio de paradigma entre la forma tradicional de gestionar un proyecto de software y la forma ágil y esa transición no es ni corta ni sencilla ¿de acuerdo? el hecho de que me hablen de escenarios en los que el agilismo es imposible no es más que una señal de que no han hecho esa transición de paradigma ¿de acuerdo? de esta forma yo recomiendo que pidáis ayuda no es fácil empezar por uno mismo sin haber estado durante un tiempo conociendo cómo se trabaja de forma ágil no es fácil empezar con el agilismo de golpe bien me preguntan por otro lado quiero contar una celda en mi compañía para realizar desarrollos en sprints en un determinado ámbito desde el punto de disestimación y costes modelo de contratación posee enfoques no se me da un proyecto cerrado aunque ya se dispone de un alcance medianamente cerrado de un RFP bien si entiendo la pregunta bien si entiendo bien la pregunta lo que me estás diciendo es que tienes que hacer proyectos cerrados con con un proyecto con un equipo ágil es esa la pregunta y cómo haces el tema de costes y demás yo creo que Antonio lo que nos quiere preguntar más concretamente es bueno pues cómo luego a la hora si ya has adoptado a Jacky Billing dentro de tu empresa a la hora de sacar RFPs fuera cómo lo tienes que hacer cómo lo tienes que enfocar no es lo mismo una RFP con una metodología clásica que una RFP adaptada a Scrum por ejemplo bien ¿cómo sería una RFP ágil? de acuerdo una RFP ágil aparte de la descripción del problema que quiere solucionar y demás debería haber una lista de requisitos ¿vale? esta lista de requisitos no se pretende que sea exhaustiva ni que se entre en un gran detalle en cada requisito ni que cada requisito tenga un análisis funcional sino simplemente para dar una idea del tamaño del problema a partir de esa lista de requisitos realmente lo que cambia es el formato de plan de proyecto en una RFP ágil se pretende un proyecto iterativo con lo cual tú lo que vas a planear es una revista de todos esos requisitos de alto nivel más o menos cuáles son los que son más importantes para planificarlos en las primeras iteraciones y cuáles son los menos importantes para planificarlos en las últimas iteraciones eso no significa que ese plan de proyecto esté escrito en fuego sino puede ir cambiando conforme a las necesidades del usuario del cliente entre iteración e iteración ¿de acuerdo? Resumiendo una RFP ágil no espera un plan de proyecto donde se entregue todo de golpe al final sino espera un plan de proyecto donde tengamos varias iteraciones y donde tengamos una lista inicial y preliminar de funcionalidades ordenadas por prioridad para entregar las más importantes al principio y las menos importantes al final un detalle sobre esto me llama la atención que me dicen en un proyecto cerrado se dispone de un alcance medianamente cerrado en mi experiencia en los proyectos cerrados el alcance nunca es cerrado siempre está sujeto a cambios y la realidad porque la realidad se impone a los deseos de cerrar el alcance ¿de acuerdo? por eso mi énfasis en el RFP ágil sí tenemos un alcance también una lista de requisitos pero que se va a revisar se espera que se revise al final de cada iteración fantástico muchas gracias vamos a pasar a otra pregunta nos preguntan dicen que hay que se le falta remarcar las diferencias entre Agile y los procesos iterativos e incrementales habituales bien voy a hacer un poco más de énfasis en ese tema en un proceso iterativo incremental habitual lo que tiene son incrementos de artefactos no incrementos de funcionalidad ¿de acuerdo? entonces en un proceso iterativo no Agile lo que vas a tener al final de cada iteración va a ser un artefacto no una funcionalidad voy a pasar a transparencia después hay otra cosa que es esta de aquí al final de cada iteración en un proceso Agile tienes incrementos de funcionalidad en un proceso no Agile tienes artefactos y eso está mal por lo que he comentado no es evaluable por el cliente no nos da el proceso real después hay otra diferencia fundamental en los procesos iterativos no tradicionales normalmente tú no vas a ver esto de aquí ¿de acuerdo? no va a haber una fase de Check y Adapt en un proceso Agile al final de cada iteración aparte de entregar un incremento de funcionalidad tú siempre vas a inspeccionar el resultado de lo que llevas hecho hasta ahora y vas a poder cambiar la planificación vas a poder cambiar la forma de trabajar ¿de acuerdo? en un proceso no Agile nadie espera que la gente cambie la planificación original del proyecto al final de cada iteración bien nos pregunta también David Hurtado ¿cuándo es el mejor momento de cada iteración para concentrarse en entregar documentación o aquellas cosas que no agregan valor a la funcionalidad del producto? no lo he comentado antes es cierto normalmente los equipos Agiles tienen una cosa que se llama Definition of Bank es decir definición de hecho es una lista un checklist de cosas que tienen que cumplir un incremento de funcionalidad para considerarse hecho ¿de acuerdo? normalmente en ese trozo en esa lista de requisitos de Definition of Bank se suele añadir la documentación necesaria por ejemplo un típico Definition of Bank que funcione que el cliente lo acepte que que pase las pruebas del TDD de la iteración continua que las métricas medidas durante la iteración continua de calidad sea la estén dentro de los márgenes correctos ¿de acuerdo? y normalmente se añade que haya documentación de usuario que haya documentación técnica que haya análisis de requisitos etcétera ¿de acuerdo? entonces la lista exacta de Definition of Bank depende de cada proyecto y de cada equipo y se define a principio del proyecto aunque ciertamente se puede revisar a lo largo del proyecto durante cada iteración con lo cual respondiendo concretamente a tu pregunta aquellas cosas que no agregan valor a la funcionalidad de producto si te la piden porque es obligatoriamente tienes que hacerlas debes de añadirlo a tu Desknexion o sea que decir hasta que no hayas hecho la documentación no puedes presentar producto o el proceso de fuselera al cliente ¿de acuerdo? bien ¿más preguntas por aquí? pues sí también nos preguntan ¿cómo se integran las típicas fases de captura de requerimientos análisis y diseño de una metodología clásica dentro de una metodología ágil? en general bueno tiene que ver con cosas que ya has contestado pero quizás merezca la pena hacer hincapié en esto bien si os fijáis en cada iteración tenemos dentro de cada iteración una pequeña minifase de recogida de requerimiento análisis y diseño y demás ¿de acuerdo? bien lo que quiero decir con esto es que si tenemos al principio del proyecto un alcance y una vista de requisitos que son un poco nebulosos lo que hace es que en cada iteración al principio de cada iteración defines los requisitos que son más importantes y le haces un análisis más en detalle de esos requisitos que le han hecho un análisis más en detalle lo que decides implementar es un trozo de los requisitos no todos los requisitos sino solo unos cuantos sobre ese trozo sobre esos pocos requisitos que vas a implementar en esa iteración es donde ya le haces el análisis y el diseño más detallado bien esto puede generar al final un documento de diseño técnico o de análisis funcional que puede estar en continua evolución resumiendo la idea es que si sigues haciendo tus fases de análisis y diseño pero no sobre todo el sistema de adquisitio sino solo sobre lo que vas a implementar a continuación en esa iteración bien nos pregunta Juan Carlos también cómo se puede aplicar esta metodología en una empresa donde existen equipos de desarrollo y pruebas totalmente diferenciados bien esto es parte del cambio de paradigma que he dicho antes podemos empezar manteniendo estos equipos diferenciados de acuerdo esta forma de trabajo no es eficiente lo ideal sería que el equipo de pruebas y el equipo de desarrollo estén funcionados que dentro del equipo haya un especialista en pruebas de acuerdo bien lo que se puede hacer como solución intermedia es que el equipo de CUA defina el modelo de calidad el modelo de calidad se debe implementar de forma automática en de forma automática en el proceso de integración continua mediante una serie de métricas también el equipo de CUA debe de hacer puede hacer perfectamente una inspección y revisión de las pruebas unitarias y de las pruebas de funcionales del sistema de acuerdo para ver si realmente se están cubriendo todos los casos si faltan pruebas o si tiene entonces en este la solución intermedia es que el equipo de CUA se encargue de definir todo lo que es la parte del definición de respecto a calidad cobertura de pruebas y demás de acuerdo muy bien en esta misma línea nos pregunta Pablo si Agile es posible en escenarios donde los desarrolladores trabajan ofreciendo servicios de soporte CAU la mayor parte de su tiempo si se puede hacer Agile pero en este caso la forma de trabajo Agile es usar Kanban más que Scrum de acuerdo es todo usar Kanban no se si me hace la pena que lo escribas allí en el chat Kanban en la palabra si ahora mismo vale por qué por qué no es conveniente usar Scrum porque Scrum presupone que tienes un lote de trabajo grande y lo vas troceando en en interacciones en un servicio de asistencia o de soporte al usuario o de gestión de influencia o mantenimiento las las peticiones te llegan de de forma desordenada de acuerdo de vez en cuando te pueden llegar pocas peticiones y estás desocupado de repente llega una racha de muchas peticiones y te saturan de acuerdo entonces la variante de Agile para este tipo de temas es Kanban bien nos pregunta David Viruega por dónde si podemos dar un esbozo de cuál sería el roadmap típico a seguir por una empresa que desea implantar Agile Agile lo primero de todo lo primero de todo es que haya al menos una o dos personas influyentes en la empresa que esté interesado realmente de implantar Agile partiendo de eso se puede coger a un equipo de personas de acuerdo un equipo de personas y darle una formación básica y a partir de esa formación básica mediante el uso de coaching y mentors externos y con experiencia se puede montar un equipo mixto de la gente de la organización con gente de fuera que los ayude y hacer un proyecto de verdad con Agile de acuerdo de esta manera va a haber una transferencia de conocimiento y se va a terminar haciendo un proyecto de verdad con Agile no un piloto de pruebas no un proyecto de verdad que no sea tampoco súper crítico pero que no sea ninguna tontería un proyecto normal y corriente de los que se hacen de esta manera la gente del equipo va a aprender cómo se trabajan en Agile de verdad y después se van a poder esas personas las puedes nombrar como evangelistas dentro de tu organización para que vayan haciendo trayendo a nueva gente que no sepa nada de Agile y vayan haciendo más proyectos poco a poco Muy bien Daniel también nos pregunta cómo se adapta el coste de ciertos elementos típicos de un proyecto de software elementos que tienen una carga de trabajo inicial muy alta pero que no generan resultados visibles como los componentes core arquitectura es decir toda la parte digamos oculta no visible pero que es básica para el resto de la funcionalidad cómo se adaptan esos costes cómo se incluyen esos costes en la implementación Agile Bien voy a poner la transparencia necesaria para ello Normalmente en la primera iteración se suele coger un incremento de funcionalidad que sea representativo pero sencillo no demasiado costoso y se usa una técnica llamada bala trazadora ¿vale? de tracer bult ¿en qué consiste esta técnica de bala trazadora? consiste en la primera iteración con una sola funcionalidad sencilla implementarla por ejemplo vamos a suponer que esa funcionalidad sencilla sea el contrato de póliza en la primera iteración solamente te vas a dedicar a eso el tener que implementar el contrato de póliza te va a obligar a implementar y resolver problemas en el área de interfaces de usuario en el área de persistencia a montarte los entornos de desarrollo montar el sistema de integración continuo y demás por eso en esa primera iteración se coge la cantidad mínima de trabajo porque tienes que hacer vas a gastar mucho esfuerzo en montar infraestructura ¿qué tenemos al final de esa primera iteración? esa pequeña funcionalidad completa pero es que además vamos a tener una base de arquitectura y de infraestructura y de entorno de trabajo ya hecha para después en las siguientes iteraciones atacar y completarla esta parte es una cosa que es bastante complicada y es uno de los desafíos que comentaba antes no significa que vayamos a hacer la arquitectura o el core completo para todas las aplicaciones sino la arquitectura y el core para esa pequeña aplicación perdón la funcionalidad eso puede implicar que esa arquitectura y core casi seguro que las siguientes iteraciones cuando implementemos más funcionalidad haya que cambiarla o extenderla de alguna forma ¿de acuerdo? para poder hacer eso de forma sencilla necesitamos usar técnicas como TDD y Refactor y que los skills de nuestra gente sean buenos si tú tienes un grupo de gente que con skills bajos tú esto nunca lo vas a poder conseguir porque no van a poder crear una arquitectura desde cero y evolucionarla con el tiempo ¿de acuerdo? eso es una cosa muy importante resumo equipo con skills altos primera iteración con funcionalidad mínima para montar una base de infraestructura y en las siguientes iteraciones vas metiendo más funcionalidad porque la base de infraestructura ya está hecha pero la vas evolucionando y la vas extendiendo de forma de dar falta apoyando el TDD iteración continua y refactor muy bien Daniel nos pregunta si resulta obligatorio ligar desarrollos basados en metodologías ágiles como XP TDD etcétera con la gestión de proyectos con SCAL no no es obligatorio puedes usar otras cosas como Canva como ya he hablado antes lo único que sí realmente veo que es obligatorio más que obligatorio no me gusta la palabra obligatorio yo diría que es que si no no va a funcionar bien para que todo esto funcione bien tu plan de proyecto tiene que estar basado en iteraciones que entregan incrementos de valor y que se entregan de lo más importante a lo menos importante en ese orden a partir de ahí tú puedes gestionar el proyecto como tú quieras ¿de acuerdo? de hecho durante bueno perdón eso es una base la otra base es hacer el ciclo de Deming como mínimo al final de cada iteración tienes que hacer un ciclo de adaptación tienes que hacer un cheque a nadar tienes que ver que ha funcionado o que no ha funcionado ¿de acuerdo? a partir de eso puedes usar la variante que mejor te convenga de hecho Scrum lo que te dice es una serie de prácticas por defecto puedes empezar con esas prácticas por defecto pero Scrum no te prohíbe que con el paso del tiempo vayas cambiando tus prácticas concretas ¿de acuerdo? lo único que tienes que conservar son iteraciones incrementos de funcionalidad ciclo de Deming el resto lo puedes ir cambiando según te convenga muy bien nos pregunta María si en un proceso ágil se generan también artefactos es decir ¿qué documentación se genera? y si existe el riesgo de que el producto quede mal documentado viene a colación de la pregunta anterior si tú quieres que tu producto quede documentado porque tú piensas que es importante debes añadirlo el definition of that es decir no se considera ningún incremento de funcionalidad completo si no tiene la documentación adecuada Muy bien parece que una de las dudas que asalta a mucha gente es todo lo relacionado con una de las primeras preguntas las RFPs cómo se cuantifica el coste entonces bueno pues vamos a intentar contestar a todas ellas más o menos juntándolas nos preguntan por una parte en esa RFP cómo se cuantificaría el coste también se nos pregunta que cómo es posible aplicar esta metodología cuando en realidad la mayoría de las RFPs que hay en el mercado pues no las tienen en cuenta sino que siguen el modelo clásico Entiendo que lo que me estáis preguntando es vale, vale muy bonito pero mis créditos son cerrados básicamente vuelvo a esta transparencia hacer un proyecto cerrado tirarse a la piscina use la metodología que use ¿de acuerdo? ¿por qué? porque estás tomando decisiones importantes al principio que es cuando tienes mayor riesgo de cometer un error y es tienes que estimar el alcance exacto del proyecto para decir tiempo y dinero fijo ¿de acuerdo? como tu estimación va a tener errores el tiempo y el dinero fijo que tú has dicho normalmente va a resultar inadecuado entonces te vas a encontrar en esta situación que te vas a equivocar hacer proyectos cerrados por lo general lleva a equivocar ¿de acuerdo? la ventaja de usar este sistema de trabajo ágil es que te equivocas menos es lo que he dicho el agilismo falla mejor en los proyectos cerrados ¿de acuerdo? ¿por qué? porque empiezas a entregar el valor desde el principio y porque entregas el valor que quiere el cliente bien ahora desde el punto de esta formación en un RCP lo único que tienes que hacer es si es cerrada el proyecto pues lógicamente hace la lista de requisitos que te dice el cliente que tiene que hacer aunque tú sepas que a lo mejor no son esos los requisitos estímalos dales un valor ordenalos por valor y hace un plan de proyecto con iteraciones y le dice al cliente vale está cerrado pero en esta iteración te voy a entregar esto en esta otra iteración te voy a entregar esto y en esta otra iteración te voy a entregar esto y esta transparencia sería el plan si suponemos que vamos a tener éxito y este es nuestro plan de entrega ¿de acuerdo? ¿qué va a pasar? pues normalmente nos vamos a equivocar pero por lo menos al final de cada iteración el cliente nos va a poder dar feedback sobre si lo estamos haciendo mal o bien ¿de acuerdo? y sobre si hay un cambio de alcance o no ¿vale? por muy cerrado que estén los proyectos mi experiencia ya lo he dicho antes aunque el proyecto esté cerrado firmado y requete firmado el cliente siempre te va a pedir cambios en el alcance y al no ser que quieras pelearte con tu cliente le vas a tener que admitir los cambios de esta manera estamos admitiendo los cambios de forma ordenada con un sistema tradicional estamos admitiendo los cambios de forma desordenada y no nos damos cuenta de los cambios hasta el final cuando es demasiado tarde para aceptarlo Muy bien pues vamos a dar paso a la que por el momento parece ser la última pregunta así que ya vamos a ir terminando nos pregunta Marco que ¿cómo funciona todo esto que ha explicado Enrique cuando trabajamos con equipos multidisciplinares? Concretamente pues ¿cómo se balancea la carga de trabajo entre esos equipos multidisciplinares y cómo se gestiona el hecho de que habitualmente algunos perfiles tienen menor carga de trabajo que otros todo esto obviamente en un entorno ágil? Bien Perfiles multidisciplinares Bien El equipo ágil multidisciplinar se puede montar en un principio poniendo una persona de cada perfil ¿de acuerdo? En general es probable que no todos los perfiles tengan la misma carga de trabajo como tú hablas pero la idea final de un equipo multidisciplinar es que en el tiempo con el paso del tiempo la gente se vuelva realmente multidisciplinar es decir que nadie se quede encasillado en su perfil ¿cómo podemos arreglar esto? Pues es muy sencillo ponemos un especialista de cada perfil y ese especialista de cada perfil va a ser el líder en su especialidad de todas las tareas que por ejemplo pues habrá un diseñador gráfico pues él va a ser el líder de todas las tareas de diseño gráfico ¿de acuerdo? Pero eso no significa que el programador no vaya a hacer diseño gráfico pues sí puede hacer un poquito de diseño gráfico a lo mejor si ese programador se ha quedado desocupado durante un par de horas se puede sentar con el diseñador gráfico y dar su opinión y recibir formación continua ¿de acuerdo? Lo mismo lo mismo del revés a lo mejor el diseñador web se ha quedado sin trabajo y se puede sentar con el programador para ver cómo el programador hace la JCP a partir de su diseño gráfico ¿de acuerdo? ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir teniendo especialistas en unos sistemas pero poco a poco esos especialistas van a ir aprendiendo un poquito de las cosas de los demás y eso les va a permitirse cada vez más multidisciplinares y la ¿cómo se llama? la comunicación entre la gente del equipo va a ser mejor porque va a entender un poquito más cada vez el trabajo de los demás en casos excepcionales donde realmente haya una gran diferencia de carga de trabajo o donde realmente un skill sea muy 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 difícil de aprender de otros skills si podríamos pensar en poner un departamento aparte ¿vale? en estos casos extremos sí ¿vale? pero por ejemplo testes y desarrolladores no veo por qué no pueden estar en la misma en la misma en la misma área quizás consultores de marketing no ¿vale? pero a lo mejor gente de usabilidad de maquetación sí aunque a lo mejor un artista gráfico artista gráfico tampoco podría tener mucho sentido eso sí podríamos tenerlo pero hay que buscar lo que se llama el especialista generalista es decir un especialista que es capaz de aprender otras cosas aunque no sea tan bueno en esas otras cosas pero que no sea un terrorismo magnífico muchas gracias a todos vamos a darlo por por terminado aquí bueno justo ahora veo que llega otra pregunta a ver disculpadme la no sé si se me oye vale aquí está de nuevo perdonad se me ha la ventana se me ha congelado unos segundos quizá no me estéis oyendo ahora parece que estoy teniendo algunos problemas con mi pantalla bueno en cualquier caso se me dice que sí sí que se me oye bueno si os parece lo vamos a dar aquí por terminado vamos a hacer lo siguiente y es que algunas preguntas que están llegando todavía en estos momentos las vamos a contestar por correo electrónico a los que nos las estáis haciendo llegar de tal forma que bueno pues que podamos ir liberando a todo el mundo entendemos que habéis hecho un gran esfuerzo estando aquí con nosotros esta última hora y no os queremos tener más bloqueada la mañana como os decía muchas gracias por participar en este webinar os animo a si os interesa que sigáis seguir profundizando en este asunto de la adopción de Jaili Lean en vuestras empresas recordad que tenemos esos seminarios in house esos seminarios en vuestras oficinas que podemos organizar gratuitamente para que podamos ir avanzando en vuestra hoja de ruta específica y os emplazo pues dentro de cuatro semanas el próximo día 6 de julio cuando tendremos otro webinar en este caso dedicado a integración continua la presentación que ha utilizado Enrique en esta charla de hoy os la pondremos a vuestra disposición próximamente os informaremos de todo ello por correo electrónico y poco más muchas gracias como os digo a todos por vuestra atención y espero que os haya resultado tan interesante como a mí me ha parecido muchas gracias gracias